Y en la última encuesta... ¿Qué te parece? Por favor. Hay muchos políticos que están anclados en el pasado. Las ideas de renovación y cambio son las que oxigenaron este Congreso Nacional. Todos son sub-40 y se supone que vienen a cambiar de aire un parlamento que tiene un promedio de edad de 49 años. Los une la misma generación y aspiran a reformar muchos aspectos de un Chile que necesita cambios. Hay que trabajar en este espacio que tiene dime y diretes, que tiene un teje y maneje distinto. Pero es un espacio también desde el cual se puede batallar tanto desde las calles como desde el Congreso. Esta generación, quienes somos más jóvenes, tenemos obviamente una forma de debatir que es distinta. Estamos más acostumbrados a ese encuentro en nuestras diferencias. Y yo espero en ese sentido poder hacer un aporte en el Congreso. De las nuevas figuras se espera incluso una mayor incidencia en la discusión legislativa. Porque para reformar la Constitución se requieren dos tercios en ambas cámaras. Y para cambiar leyes orgánicas se requieren de cuatro séptimos. Todos, de una u otra forma, tendrán en sus manos importantes decisiones. Y ya algunos planifican dónde podrían plantear sus propuestas. Para mí Camila, en una comisión de educación de la Cámara sería muy buena. Es caro una comisión de salud, es matrona además. Nosotros vamos a hacer valer nuestra capacidad y nuestra representación. Que hayan dirigentes sociales, que hayan dirigentes estudiantiles en el Congreso. Nos parece sumamente positivo. Porque eso habla de un Congreso diverso que va a poder poner todos los temas por delante. Y de alguna manera la visión de todos los chilenos va a estar representados en el Congreso. Algunos pasaron del movimiento social al Congreso. Serán ellos los indicados en llevar adelante la agenda de reformas. No es un problema generacional. Es un problema de comprensión del momento que vive el país para avanzar en grandes transformaciones. Si eso logramos, que se comprenda en toda su magnitud por la mayoría de los parlamentarios, evidentemente que las condiciones no van a recaer en unos pocos, sino que se va a transformar en una responsabilidad de mucho. Debate que desde marzo de 2014 y por cuatro años se espera sea álgido y no exento de polémicas. Por supuesto está a la disposición de mi parte de no simplemente decir, como alguna vez dijo algún diputado, todo lo que vote la derecha yo lo voto en contra. Yo quiero evaluar cada proyecto en su mérito, saber si es que ello es beneficioso o no para los ciudadanos y votar en conciencia. Ojalá entiendan esos independientes, ¿no es cierto?, que Chile está viendo los cambios a grito hace muchos años y que la única manera que terminemos con la desigualdad en este país es haciendo las reformas que Chile está proponiendo. Carol Cariola, matrona de profesión, dirigente estudiantil de Concepción, de la Universidad de Concepción. La primera mujer de la federación hasta ahora. Estaba, bromeamos que con Presidenta CUT, mujer, Presidenta de la República, que va a ser mujer, Presidenta de la FECH, mujer, vamos a tener que pedir cuota para los hombres, ley de cuota para los hombres. Yo digo que no, yo creo que están sobre representados, así que estamos bien así como está. Carol, de las cosas que queda aquí adelante dilucidar es el papel del Partido Comunista en el eventual gobierno y más probable gobierno de Michel Bachelet, más probable por las estadísticas sencillamente, por los votos que se dieron la semana pasada. Y ahí de eso va a depender qué pasa con, si es que estas fisuras que se producen en algún sector de la democracia cristiana se parchan o se agrietan, o se abre la grieta. Y va a depender si ustedes, que no lo han determinado todavía, siguen con este, que puede ser solamente una cosa de lenguaje, pero no que es muy profundo, si siguen siendo socios programáticos o socios de gobierno. Si es que son gobierno, ¿tú de qué partido estás, digamos? ¿Tú quisieras que el Partido Comunista entre al gobierno de Michel Bachelet? ¿Te vas a jugar por eso? Mira, lo que pasa es que yo creo que en este momento somos socios programáticos, como lo dijiste tú, que es la primera vez que lo somos, digamos. Habíamos sido en la elección anterior socios electorales, hoy día somos socios programáticos, y nosotros tenemos una convicción, o sea, el programa tiene que cumplirse. Y para que se cumpla el programa estamos dispuestos a generar todos los pasos necesarios para que eso ocurra, digamos. Y ser parte o no del gobierno, bueno, tal como lo dijo el presidente del partido después del pleno ayer, no va a depender solo de nosotros, o sea, también esto depende de una voluntad del colectivo y particularmente de la presidenta. O sea, si ser parte del próximo gobierno significa ser parte del gabinete o ocupar algún cargo político en el poder ejecutivo, eso también es parte de la voluntad de la presidenta. Lo que nosotros hemos dicho es que estamos dispuestos con nuestra voluntad política para que este programa se cumpla, porque estamos convencidos que Chile necesita una nueva constitución, que necesitamos una reforma tributaria, que necesitamos una reforma en salud, importante también, necesitamos una reforma educacional que ponga la salud como, o sea, perdón, la educación como un derecho social, para que esta sea gratuita, pública, de calidad. Y nada, y para eso el programa de Michelle Bachelet hoy día contiene esos elementos, fuimos parte de la construcción de ese programa, por lo tanto nuestro compromiso es hasta el último día de gobierno para que el programa se cumpla. El programa a ustedes lo satisface. Si fuese por el programa, ustedes serían entonces parte del gobierno. Y tú dices, depende entonces de la eventual presidenta, Bachelet en este caso. Pero también el Partido Comunista lo ha puesto en duda, no ha dicho, si yo no he escuchado presidente de su partido, si depende de la, de la si es presidenta Michelle Bachelet. No, no es solo de ella, también hay una discusión que se está dando, la empezamos en este pleno, que fue muy interesante, porque en el fondo nosotros hoy día damos no solamente la discusión respecto del rol que jugamos dentro del gobierno para que se concluya el programa, sino que también desde los movimientos sociales. Porque también hemos dicho, el programa nos satisface para un periodo de cuatro años. Pero ese no es el programa que se ha planteado al Partido Comunista para nuestro país como último objetivo. O sea, el primer escalón. Este es un primer paso, nosotros lo vemos como un proceso para empezar a cimentar un camino, un proceso, digamos, pero entendemos también que hay que hacer reformas mucho más profundas y que para ello el rol que pueda jugar el movimiento social es fundamental. Por lo tanto, tú lo decías recién, está la presidenta de la CUT. Bueno, la presidenta de la CUT es militante del Partido Comunista. También nosotros tenemos que discutir cuál va a ser el rol de la CUT en un próximo gobierno. O sea, a nosotros no nos interesa que la CUT se inhiba en su rol de representación sindical cuando las demandas de los trabajadores son mucho más profundas incluso de lo que el programa de la nueva mayoría todavía está planteando, digamos. Carol, tú acabas de decir que hay un último objetivo del Partido Comunista que no necesariamente coincide con el programa de Michel Bachelet y todos los demás. Y me gustaría que me iluminaras en ese sentido porque hace 30 años atrás yo te habría dicho inmediatamente como cualquier chileno, bueno, el objetivo del Partido Comunista como el del Partido Socialista es la construcción del socialismo. Pero esa es una frase que no he escuchado hace muchos años, ni siquiera la palabra socialismo. Entonces, ¿cuál es ese último objetivo? ¿Qué visión de país es la que el Partido Comunista tiene en mente en este momento? Bueno, tú te respondes la pregunta. O sea, nosotros no hemos descartado en absoluto la construcción del socialismo en nuestra patria. De hecho, al contrario, nosotros hemos visto como en otros países de América Latina las posiciones de construcción del socialismo con una nueva visión. Se ha hablado del socialismo del siglo XXI, de las nuevas interpretaciones del marxismo. O sea, hay distintas visiones que hoy día han ido construyendo, configurando cuál es la visión del marxismo para este momento, para esta época, con los niveles de globalización, con los niveles de modernización que existen, poniendo a disposición de nuestro pueblo y de la grande mayoría lo que de alguna u otra manera el capitalismo también ha ido entregando con respecto al avance tecnológico en algunos aspectos, pero que hoy día pueden ser puestos a disposición de la grande mayoría y no de los grupos minoritarios o empresariales. Pero sea como sea que se adjetive y las situaciones en que se diera, es el socialismo. Es el socialismo y posteriormente el... ¿Y qué es lo que es el socialismo? Bueno, eso es lo que yo te estaba diciendo recién. Me dijiste una serie de cosas generales. El socialismo se supone que es el control de los medios de producción por el Estado, precisamente para que los explotadores no se la lleven todas, etcétera, etcétera. Y el comunismo es una etapa más avanzada, supuestamente, donde hay tal riqueza que en realidad todos, no importa lo que aportemos, vamos a recibir más o menos lo mismo. Se supone un Estado de riqueza casi infinita. Hay igualdad de oportunidades, existen derechos sociales que están garantizados, el Estado juega un rol protagónico en la conducción de los procesos de producción, existe disminución del capital en relación a la concentración en los grandes poderes económicos. O sea, finalmente, los recursos esenciales para la producción, los recursos estratégicos también están en manos del Estado y, por ende, en base a la necesidad de todo el país, como en el caso del cobre, por ejemplo, hoy día, que no está en manos de todos los chilenos, sino que... Una última pregunta, muchacho. Me llama la atención, o sea, está bien, puede que algún día efectivamente se construya el comunismo, alguna cosa así, nunca se sabe lo que va a venir, pero me llama la atención, hace una semana atrás terminó la reunión del Partido... ¿Cómo se llama? La Asamblea... El Comité Central. El Comité Central del Comité Comunista Chino. Ah, el Comité Central. Ese es el Comité Central del Comité, la Asamblea, la Asamblea. Y la única cosa concreta que salió, porque no hubo cambios políticos de ninguna clase, es precisamente darle más fuerza al sistema de empresa privada en China. Considerando eso, y considerando que los socialismos que se le dieron todo acá cepellido, socialismos democráticos, socialismos reales, socialismos con vino tinto y empanada, que irían acá, socialismo a la cubana, el hombre nuevo, bueno, todos tenían una cosa en común, fracasaron todos. Entonces, me llama la atención, honestamente, que todavía se vuelve a elevar esa visión, y se vuelve a plantear, aunque claro, postergándola para un futuro indefinido, donde supuestamente esta vez sí que va a caminar. Me llama la atención nada más. Mira, a mí no me llama la atención, porque tú dices fracasaron todos. La China comunista tiene una visión bien particular respecto de cómo se utiliza el rol del capitalismo en la construcción del socialismo. Sin embargo, nosotros hemos dicho que la realidad política de China es absolutamente distinta a la realidad política de nuestro país. O sea, por lo tanto, y también hay un principio que es básico, y que nosotros lo hemos planteado siempre, que tiene que ver con la contextualización de los procesos. O sea, nosotros no entendemos el socialismo con una sola receta que se puede aplicar en cualquier país por igual. De hecho, y cuando dice en todas partes fracasaron, yo no creo que sea así. En Ecuador, por ejemplo, Rafael Correa se ha planteado como un constructor del socialismo. Pero no hay socialismo. No, no hay socialismo, pero está avanzando. Es un proceso donde se han garantizado derechos fundamentales a diferencia de otros países. En el caso de Venezuela, por ejemplo, Chávez también se planteó en la construcción del socialismo en un siglo distinto, donde poco a poco ha ido avanzando precisamente en un proceso de industrialización, ha ido avanzando en un proceso de garantías de derechos sociales básicos. Por lo tanto, yo no creo que el socialismo como proyecto político haya fracasado. En Chile hubo un intento de construcción del socialismo y fue absolutamente limitado por la vía de las fuerzas y de las armas. Fue la construcción del socialismo por la vía democrática con Salvador Allende. Y bueno, fue detenido, fue interrumpido. Y si nosotros no conocemos ni podríamos especular cuáles podrían haber sido los resultados. Pero sí me queda claro que claramente nuestro país no estaría en las condiciones en las que está con tanta segregación, con tanta desigualdad, con tanta injusticia social, si el proyecto de gobierno de Salvador Allende se hubiese podido concretar. Es un... bueno, nunca lo vamos a ver. Bueno, pero yo tengo una visión y creo que podría haber sido así. Déjame volver a los resultados de la elección chilena, Carol. ¿No crees tú que hay demasiada expectativa en esto que se ha denominado la bancada estudiantil? Porque da la sensación de que ustedes son monolíticos, de que piensan todo lo mismo, por lo tanto van a votar de una igual manera y son dos personas del Partido Comunista, una persona de Revolución Democrática, un movimiento, el otro que es de la izquierda autónoma, y que son distintos y que tienen diferencias. ¿En qué se diferencian ustedes? Llegan los cuatro al Parlamento, es verdad. Vienen todos más o menos de un mismo tronco. También es cierto. Pero un poco lo que planteaba Matías para referirse a la situación de Antonio Horvath antes, inevitablemente tienen que hablar de temas países y de temas que no son necesariamente los estudiantiles ni los educacionales. ¿En qué se diferencian ustedes y cómo pretenden funcionar? Sí. Mira, se nos ha llamado bancada juvenil, bancada estudiantil, bancada universitaria, de distintas formas, digamos. Porque efectivamente hay una relación. O sea, es indudable que nosotros pertenecemos todos a una generación. Por lo menos Giorgio, Camila, Gabriel y yo, digamos. Y además pertenecemos a un momento político en nuestro país donde la ciudadanía empezó a tener una voz distinta, una expresión distinta. Salimos a la calle en el año 2011. En esto también se suma, por ejemplo, Iván Fuentes como uno de los representantes del movimiento que se levantó en Aysén, un movimiento regionalista. Entonces, tenemos algunos elementos en común que nos acercan y que nos vinculan. Pues sin embargo, efectivamente, pertenecemos a espacios estratégicos en lo político distintos. O sea, Gabriel es de la izquierda autónoma, Giorgio armó su movimiento, que es Revolución Democrática, Camila y yo somos militantes de la Juventud Comunista y del Partido Comunista. Por lo tanto, hoy día claramente tenemos tácticas distintas. Camila y yo somos parte de la nueva mayoría. Pero sin embargo, aún así, compartimos objetivos comunes. Y eso es lo que por lo menos a nosotros nos motiva a decir si hay posibilidades y hay realidad en esto de que vamos a tener una construcción conjunta y en misma sintonía. O sea, con Giorgio, con Gabriel, de hecho, ya hemos estado conversando de cómo vamos a trabajar en conjunto, de qué manera nos vamos a apoyar. Ellos conocen el programa de la nueva mayoría. Todavía probablemente no lo comparten y así también lo han expresado en su totalidad, pero entienden también que no pueden aislarse. O sea, ellos no pueden ser los llaneros solitarios del Congreso Nacional cuando se están tomando decisiones importantes en nuestro país. Y ellos también lo han expresado de esa manera. Ellos están dispuestos y ya no a las transformaciones, pero también quieren ser parte de ellas y de la discusión previa. Hay una propuesta de Michelle Bachelet del programa de la nueva mayoría. Nosotros tendremos que también ser aporte en cómo profundizar esas propuestas, en cómo trasladarlas a políticas públicas reales y cómo involucrar. Al movimiento social en esto. Y ahí yo lo que descarto de plano son dos cosas. Una bancada juvenil, no. Porque acá Bárbara decía en su nota no puede ser condición sin ecuanón el ser joven para poder armar una bancada. ¿Qué es eso? Además que jóvenes hay en la derecha también y nosotros no tenemos ninguna coincidencia política ni programática con ello. Pues sin embargo, existe... Y en el plano universitario, bueno, nosotros ya no somos universitarios. Somos diputados de la República. Por lo tanto, nuestras preocupaciones son... Tienen que ver con todas las preocupaciones del pueblo de Chile. Que son educación, salud, vivienda, redistribución de los recursos, derechos sociales que hoy día no están garantizados. O sea, una serie de cosas y demandas que están puestas sobre la luz, que están puestas en el debate nacional, la nueva constitución, y nosotros vamos a tener que jugar un rol en esa dirección. Por lo tanto, yo diría... Y a lo mejor podríamos hablar de una bancada social que pudiera determinarse en lo político. Pero no de una bancada universitaria, no de una bancada juvenil y no de una bancada estudiantil porque nuestro desafío va mucho más allá de lo estudiantil. Y yo quiero decir una cosa más. Los estudiantes no solo hablamos de educación. De hecho, siempre hicimos la vinculación con la nueva constitución, con la reforma tributaria y con otros temas que la demanda de la salud y el problema de la salud pública en Chile es muy similar al problema de la educación. Con la externalización de los servicios, en la privatización. Sobre eso mismo, hay, creo yo, y puedo estar equivocado, corrígeme si me equivoco, pero creo que hay dos periodos extraordinariamente distintos respecto a lo que podríamos denominar estos movimientos sociales que se basan en la movilización estudiantil. La del 2006 de los secundarios, vital para que se pusiera en tabla el tema de la educación porque no lo tenía tampoco Michelle Bachelet en su primer gobierno. El 2011, con el grupo de ustedes, y ahora hay una nueva realidad que es una realidad que no tiene mucho que ver en términos de lo que se está empujando, particularmente por los secundarios, incluso ahora que acaban de ganar la FEC, que tiene una mirada totalmente distinta. Es una mirada antisistémica, es una mirada que de no incorporación a lo que está ocurriendo en términos de estructuras nacionales, llaman directamente a no votar, a no participar, y por lo tanto me encantaría saber qué tanto se sienten ustedes coordinados o alineados con ese tipo de estudiante que es el actual y que sigue siendo estudiante, que no se ha pasado a ser diputado de la República. Sí, mira, ahí yo vuelvo a decirlo y lo he dicho varias veces, no hay que meter al movimiento estudiantil a todos en un mismo saco, porque no son todos iguales, no todos piensan lo mismo, de hecho, a mí me tocó estar varias veces en espacios de la CONFECH, no solamente cuando fui presidenta de la UDECONCE, sino que también en otras oportunidades, y todos los años la configuración política de la CONFECH es distinta, por lo tanto, todos los años las discusiones son distintas también, la conducción es distinta, es verdad que hoy día la FEC está en manos de una posición un poquito más hacia la izquierda, digamos, incluso del Partido Comunista, pero yo creo que, bueno, eso también es sano para la discusión política, yo creo que es sano que hoy día haya diversidad en el movimiento estudiantil, lo que no me parece bien, y ahí yo tengo mis diferencias absolutas con la posición, por ejemplo, de la presidenta de la FEC, es llamar a no votar, o sea, yo creo que nosotros nos ganamos el derecho a voto por la vía de la lucha, el derecho a voto no nos lo regaló nadie, fueron muchos las personas, los compañeros, los estudiantes incluso, que lucharon, pelearon, murieron por recuperar la democracia y el que hoy día nosotros no utilicemos esa herramienta de lucha que también es importante, me parece que es un error estratégico, o sea, el plantear que hoy día no hay que ir a votar y regalarle la oportunidad a los que han estado acomodados por 20 años con el modelo electoral, con el sistema binominal, con la constitución vigente, me parece que es un error brutal que no saber reconocer dónde está el verdadero enemigo y además no saber reconocer que hoy día hay más de una trinchera de lucha que no solamente es la calle y la movilización social sino que también está la trinchera electoral. ¿Qué otras diferencias tienes tú, tu grupo de referencia, tu partido político con Melissa Sepúlveda que es la nueva presidenta de la Fech? Tú dices solamente estoy en desacuerdo en que no ir a votar, yo creo que quiero votar por las razones que has dado, ¿qué otras diferencias tienes con esta izquierda? Porque tú recién antes que entraras aquí estabas hablando desde el Partido Comunista diciendo los que están a la izquierda, uno supone que en el mapa político del Partido Comunista uno parte del Partido Comunista hasta la UDI, de izquierda a derecha. O sea, nosotros somos un partido de izquierda. Claro, y tú hablas de la izquierda mucho más allá de la izquierda y acabas de hacer referencia justamente a esta presidenta nueva de la Fech. ¿Cuáles son las cosas que a ti te llaman la atención porque ella ha dicho que no votaría por ninguno de ustedes? Ella dice que parte su... Dice una frase que me llamó mucho la atención, nuestra relación con Michelle Bachelet parte desde la desconfianza, es decir, es bastante radical. ¿Cuáles son las otras diferencias para entenderlas? Mira, yo entiendo completamente esa posición cuando ella dice nosotros partimos desde la desconfianza. Porque es natural si la desconfianza hoy día está instalada en nuestro país, no es ella nomás. Hay mucha gente que desconfía de la política. ¿Y por qué tú confías en Michelle Bachelet? Es que yo desconfío y desconfiamos mucho tiempo de la política institucional y de la política tradicional. Pero nosotros también entendimos, porque llevamos muchos años en esto, el Partido Comunista ha buscado diferentes vías. Esta no es la primera vez que el Partido Comunista va a una elección. O sea, hemos ido durante los 20 años de democracia, entre comillas, hemos estado participando en las elecciones y hemos buscado distintas vías de lucha, de búsqueda de la transformación y yo puedo afirmar que este es el año y esta es la vez donde hemos estado más cerca de las transformaciones que buscamos. Tenemos la cantidad de votos necesarios para hacer algunas transformaciones como la reforma tributaria, la educación y otras. Entonces, yo quiero decir que las diferencias con la Presidenta Lafecha en este caso yo creo que más tienen que ver con temas de forma que de fondo. O sea, los objetivos políticos, si nosotros le preguntamos qué es lo que quiere la Presidenta Lafecha, ella va a decir, bueno, nosotros queremos educación gratuita, queremos que se haga una reforma tributaria, que haya mayor igualdad, queremos una nueva constitución, que sea a través de la Asamblea Constituyente. al menos esas cosas las ha dicho y las hemos escuchado. Tú te das cuenta cuando ella demarca diferencias con nosotros son solo temas de forma. No creemos en esta institucionalidad, por lo tanto, no la vamos a respaldar y no vamos a ir por dentro. Sin embargo, ella igual es electa por un proceso electoral que está determinado dentro de la institución. Entonces, hay diferencias. Nosotros creemos que la institucionalidad para cambiarla hay que hacerla desde afuera pero también desde adentro y eso lo aprendimos en la lucha. En los años que yo era joven, que alguna vez fui joven, conocí a muchos comunistas en la universidad y a personas que pensaban así como esta joven que ustedes están mencionando, hablaban ustedes de los comunistas de esa época y yo creo que te lo siguen diciendo pero quizás no tan fuerte ahora para que no se escuche, hablaban del infantilismo de izquierda. Personas que ponen las cosas en términos absolutos. Yo personalmente creo que la política no es una cosa de poner o no poner confianza en alguien como si fuera el cura confesor o el médico cabecera. Uno actúa en política con lo que hay y trata de sacar el máximo partido de lo que hay y sabe que de repente le van a clavar un par de cuchillos que va a haber que negociar cosas y se trata de avanzar dentro de lo posible. Esa es la política realista y yo creo que en materia de realismo el Partido Comunista siempre ha sido bastante realista. Muchas gracias por el reconocimiento. No, no, es un hecho objetivo independientemente que uno no crea en el socialismo la práctica el estilo la cultura comunista es seria es responsable y sabe como está hecho el mundo. No anda digamos nos ha tocado duro enarbolando enarbolando banderas heroicas idealísticas con los ojos en blanco nunca han caído en esa niñería. Tú misma pero voy a esto porque antes que partiera el programa tú nos decías de que a esa izquierda había un número bastante grande de jóvenes un 18% dijiste que sacó votación y cosas un 13% por lo menos en mi distrito fuera de eso hay otros que no sacaron ningún porcentaje porque no están en ninguna lista ni van a votar y que son muchos yo creo que hay muchos jóvenes yo creo que hay muchísimos jóvenes incluso creo que hay muchos más de ellos que comunistas en las universidades que están en la postura que decía Fernando antisistémico antimodelo y es una razón entre muchas otras por las cuales yo creo que en Chile estamos en un proceso revolucionario en todo el sentido químico la palabra sin guillotinas pero revolucionario ahora ustedes que van a entrar yo creo eventualmente al gobierno o van a estar muy cerca de entrar ¿cómo van a manejar cómo van a cuidar el círculo? por un lado quieren transformación siempre la ha querido el Partido Comunista con su objetivo el socialismo y por otro lado van a tener que negociar con una coalición que tiene muchos elementos que han sido mantenidos juntos por el proceso eleccionario porque quieren regresar a la moneda y por otro lado tienen eso que se llama en general la calle la calle la calle van a ser estos jóvenes van a ser esto yo creo que quizá un millón o dos millones de jóvenes que van a estar presionando fuerte y que pueden hacer lo que le hicieron al gobierno de Allende los ministros y el MR2 esos movimientos con las tomas y todo lo demás ayudaron ayudaron no fueron causales pero ayudaron ¿cómo se las van a arreglar ustedes para cuadrar este círculo? por un lado gobernar ser responsables negociar cuando haya que negociar incluyendo a la derecha no solo dentro de la nueva mayoría y por otro lado esta calle de la cual tampoco pueden sacar totalmente su presencia porque entonces pierden sus raíces su vitalidad como decía Camila Vallejo quieren tener una pata en las dos partes en la moneda y en la calle pero eso es bien difícil porque de repente se van separando las patitas se van por eso yo he hecho un matí al respecto y he dicho que tenemos que estar con dos pies en la calle con dos en la moneda con dos en el congreso porque hoy día nosotros tenemos que tener los pies bien puestos en la tierra para poder desarrollar las transformaciones que nos hemos propuesto como dices tú yo no veo una contradicción yo creo que la contradicción ha sido inventada precisamente por esta mala forma de hacer política que es alejar a la ciudadanía de las instituciones que alejar a la ciudadanía de la representación hoy día nosotros somos electos representantes del pueblo somos representantes del soberano de los ciudadanos y como representantes no nos podemos olvidar a quienes estamos representando yo con lo que más me encontraba en la campaña era con gente que me decía pucha que bueno que aparecen ahora para la campaña pero después no los vemos más aparecen cada cuatro años los políticos los sientes lejanos y eso es una realidad por lo tanto yo creo que hoy día la oportunidad que tenemos de hacer ese acercamiento real de la organización social de la base ciudadana con la institucionalidad política también pasa porque aquellos que fuimos parte de los movimientos sociales logremos jugar un rol de enlace y vinculación con ellos y por otro lado no son solo estudiantes o no son solo jóvenes los que van a estar en las calles creo yo yo creo que este es un año donde van a estar los trabajadores muy activamente organizados las transformaciones en el plano sindical se han demorado muchos años todavía tenemos el código laboral que dejó la dictadura militar una institucionalidad absolutamente limitada que favorece a los empresarios por sobre los trabajadores tenemos un sistema de salud que ha sido deteriorado por lo tanto la salud ya se viene organizando a cierto rato desde los usuarios desde los profesionales por lo tanto el movimiento social es mucho más que solo los estudiantes pero no de acuerdo pero efectivamente los estudiantes son los jóvenes en todo caso para terminar que va a ser muy difícil porque en tan poco tiempo se van a juntar yo nunca había visto antes tantas presiones al mismo tiempo tanta gente con tanta intensidad con tanto como dicen ahora empoderamiento eso yo no lo había visto nunca en toda mi vida entonces eso en cuatro años estando con un pie aquí y un pie acá con una coalición que tiene distintas sensibilidades que se mantienen pegadas con duco ahora por decirlo fino con una derecha que algunos van a participar y van a tratar de cooperar como quizás el nuestro invitado anterior y otros no otros se van a trincherar en fin tú estarás conmigo de que va a ser esto realmente como una operación de neurocirugía con los ojos vendados muy difícil y te quería preguntar para terminar si ustedes en el partido que generalmente hacen muchas discusiones interna y ideológicas no han tratado el tema del populismo en que va a caer pero te lo pongo firmado este país si en esta oportunidad esta clase política formada ahora por ustedes también no es capaz de entregar la mercancía va a irse de frentón y yo creo que ya los fantasmas del populismo han asomado su cara fuerte fuerte y se va a ir de frentón a eso porque es la última esperanza de la gente cuando fallan las instituciones es el salvador providencial que cae en el cielo y entrega los dones y eso está en el horizonte a 4 o 5 años plazo mira yo coincido contigo que no es fácil aquí nadie ha dicho que esto es fácil efectivamente entramos en una nueva etapa de nuestro país que ha sido condicionada por la expresión de los movimientos sociales los movimientos ciudadanos pero sin embargo yo creo que aquí se trata de hacer las cosas bien y expresar la voluntad política tú has dicho algo que es muy cierto y yo no lo voy a negar dentro de la nueva mayoría hay diferencias y hay diferencias hay matices hay expresiones ideológicas que son distantes hay otras que son más cercanas pero a mí me queda la impresión de que aquí las mayorías han triunfado de cierta forma logramos acordar un programa político que es de este programa de la nueva mayoría que ya está acordado previo a la elección o sea no vamos a tener que sentarnos después de ser electa Michelle Bachelet el 15 de diciembre a recién decir bueno si estamos de acuerdo o no con la educación gratuita si estamos de acuerdo o no con la reforma tributaria porque están planteadas y todas las cosas que se plantean en el programa de la nueva mayoría son cosas que son absolutamente concretables y que se pueden desarrollar en un programa de cuatro años o sea en un gobierno de cuatro años porque nosotros no vamos a hacer expectativas que no podamos cumplir el programa de la nueva mayoría no tiene nada de populista es un programa absolutamente aterrizado a la realidad nacional y de acuerdo a las necesidades que nuestro país tiene y que hemos venido planteando yo creo que el programa está a la altura de las necesidades del hoy de esta nueva etapa de este nuevo Chile que por más que parezca un poco cliché hablar del nuevo Chile que ya no somos lo mismo es cierto Chile ya no es el mismo y eso el que no lo sepa entender para mí por lo menos se va a quedar debajo de la mesa Carol durante mucho tiempo la nueva democracia el partido comunista estaba representado por otras personas que eran partidarios de otros partidos porque no estaba representado en el mundo formal político no tenían diputados no tenían senadores habían presentado candidatos que no eran los candidatos que ganaban en segunda vuelta como pasó muchas veces los partidos no le iban a pedir los votos al partido comunista porque suponían que no tenían ninguna otra opción porque la alternativa era peor para los intereses de ustedes y por lo tanto hoy día están representados crecientemente tres primeros seis ahora en la cámara de diputados y por lo tanto tienen una voz propia no tienen que estar repidiéndole a senadores de izquierda de otros partidos que los representen o que hablen por ustedes y eso hace que se les pueda preguntar un montón de cosas que cuando le preguntábamos a aquellos que representaban a los comunistas antes y que estaban en el parlamento bueno ellos decían no pues que eso hay que preguntárselo a los comunistas pero no estaban los comunistas en el parlamento ahora están por ejemplo uno de los temas clásicos en que el partido comunista ha sido extraordinariamente consistente ha sido en los apoyos internacionales que han tenido el partido comunista no es una 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 suerte de organización local se vincula a través de otros partidos comunistas tiene posiciones respecto a lo que pasa en el mundo tal cual como lo tenía como lo tiene la democracia cristiana en su internacional como lo tienen algunas otras organizaciones ideológicas y ha tenido una muy directa adhesión hacia algo y rechazo hacia otras cosas en el en el ámbito de lo que tú representas en términos de la juventud comunista tú estás de acuerdo en las en la forma en que se han materializado y en las adhesiones que ha habido a países como por ejemplo la adhesión a Corea del Norte la adhesión a Cuba la adhesión a la Venezuela de Chávez y ahora de Maduro supongo o tienen ustedes matices diferencias miran las cosas de otra manera mira con respecto a Corea del Norte nosotros no hicimos una adhesión lo que nosotros hicimos en su momento fue enviar un saludo al país a propósito de la muerte de uno de sus líderes lo mismo hizo la ONU cuando hizo un minuto de silencio pero nosotros no hemos expresado una opinión colectiva hasta ahora respecto de apoyar o no lo que ocurre en Corea del Norte yo la verdad es que personalmente tengo mis diferencias con esos régimen que muchas veces son régimen totalitario y que no están de acuerdo que no están de alguna manera vinculados con el tipo de democracia que al menos yo pienso y que conozco desde mi propia realidad con respecto a otros países tú mencionabas Venezuela por ejemplo sí efectivamente nosotros nos sentimos muy cercanos a lo que ha ocurrido y al proceso que ha tenido Venezuela a propósito de la apertura democrática o sea Venezuela un país donde es un ejemplo de participación democrática ya con voto voluntario participa cerca del 90% de la población porque se sienten llamados a la cultura cívica desde su cultura cívica a participar y elegir sus representantes en Venezuela los avances en materia de educación de salud de derechos sociales el proceso constituyente que se llevó adelante para que fuera el pueblo el soberano el que definiera su constitución para nosotros son muy importantes por eso también adherimos a otros procesos latinoamericanos o sea nosotros esto lo vemos desde el punto de vista de la integración latinoamericana y también de la integración mundial y por qué no o sea donde vemos que es importante la colaboración yo por ejemplo saludo el rol que ha jugado incluso Chile desde Piñera desde el presidente Piñera en el proceso de lo que ha sido la construcción de la CELAC a partir de precisamente esta integración latinoamericana y bueno de hecho es más ahora a principio del próximo año se realiza una cumbre de la CELAC en Cuba ya que es Cuba precisamente con el reconocimiento latinoamericano el presidente tiene la presidencia pro témpore de la CELAC y Piñera debería viajar a Cuba hasta donde yo entiendo estaría confirmada su presencia yo espero también que lo pueda hacer con la próxima presidenta electa eso sería una importante señal de integración para nuestro país yo siempre lo vuelvo a decir Chile del Partido Comunista de Chile hace su reconocimiento a los distintos procesos democráticos a los distintos procesos de apertura a los distintos procesos donde hay derechos sociales garantizados también entendiendo que cada país tiene su propia cultura su propio contexto y su propia realidad lo dijo adelante Fernando nosotros creemos en el socialismo con sabor a vino tinto y empaná creemos que ese socialismo es el que hay que construir en Chile y lo seguimos sosteniendo según nuestra realidad según nuestra cultura según nuestros procesos y nuestras etapas ¿a democracia te refieres a Cuba? ¿te refieres a Cuba? yo creo que cada país tiene su propio proceso yo entiendo Cuba entiende su proceso de una determinada manera Venezuela lo entiende de una determinada manera y son procesos que de alguna manera nosotros también hemos valorado en distintas dimensiones tenemos críticas y tenemos posiciones a favor y en contra de cada uno a mí me queda claro pero cuando tú te refieres a las democracias tú estabas pensando en esas democracias como en Uruguay ¿estabas pensando en Cuba y en Venezuela como democracia? Sí, claro Cuba ha tenido un proceso largo de construcción hacia el socialismo Venezuela lo mismo y son procesos completamente distintos a lo que hemos vivido y conocemos en Chile tienen sus distintos procesos democráticos también y distintos mecanismos de elección Carol Cariola diputada electa recoleta independencia por el Partido Comunista muchas gracias por estar aquí muchas gracias a usted y muy contenta de haber tenido esta oportunidad vamos a ir a una pausa a la vuelta tenemos varios temas de lo que sucedió con esta comisión internacional a raíz del censo y las decisiones o más bien las declaraciones que hace bueno tenemos también análisis sobre la coyuntura política de lo que viene ya en la cuenta regresiva a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales hacemos una pausa